Tengo que conocerte, amor a primera vista fue lo que sucedió Para ser más exacto y sin tener que exagerarlo Distraído, cupido, me enredó, voy a conocerlo Nombre la presente, de eso me encargo yo Me tomaré ese tiempo exacto para planearlo Y esa noche será que los dos Una noche en Hawaii, Hawaii, Hawaii Pasándola bien, pasándola nice Y te dice bye, bye, bye Tú relax, give me five, esa es la que hay Una noche en Hawaii, Hawaii, Hawaii Pasándola bien, pasándola nice Y te dice bye, bye, bye Tú relax, give me five, esa es la que hay No podrás decir que no, porque estoy con el pony Todo preparado para nuestra moon pony en Hawaii, Hawaii, Hawaii Pasándola bien, pasándola nice Hoy una playa sola Bailar, 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 bailar Bailar, bailar, bailar Bailar, bailar, bailar Una vez que sigo siendo un hombre enamorado Que buscándola he encontrado frente al mar Y en vacaciones de verano volverás a cantar Una noche en Hawaii, pasándola bien, pasándola nice y te dice bye 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 Tú relax, give me five, esa es la que hay Una noche en Hawaii, pasándola bien, pasándola nice y te dice bye 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 Tú relax, give me five, esa es la que hay Playa, sol, arena y una cena frente al mar Báilame morena, poco tú, bagatana y caray Mami tú sabes que es la que hay, el hay Pásenme un chuflai, yo Una playa sola, bailarán las olas Una vez que he sido siendo un loco enamorado Que buscándola he encontrado frente al mar Y en vacaciones de verano volverás a cantar Una noche en Hawaii, pasándola bien, pasándola nice y te dice bye 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 Tú relax, give me five, esa es la que hay Una noche en Hawaii, bye bye bye, pasándola bien, pasándola nice y te dice bye 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 Tú relax, give me five, da me otro chuflai Una noche en Hawaii, bye 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 A Bonnie la vi, el productor que canta Yo soy May Bahía, na-na-na-na-na Y que batalla jazz, a Bouda usen, la fronquicia De Cali ve, playa parking, la nueva ordena